Mi nombre es Guillermo Mora Pabón, soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y jefe de la sección de cardiología del Hospital Universitario Nacional. Participé como uno de los líderes clínicos en la realización del estándar clínico basado en la evidencia del diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio. Este estándar clínico fue realizado con la intención de inminuir la variabilidad en el diagnóstico y manejo de los pacientes que acuden con un infarto agudo de miocardio. En la realización de este estándar clínico de infarto realizamos seis algoritmos enfocados en el diagnóstico y en el tratamiento del mismo. Los puntos claves para el diagnóstico del paciente con infarto arrancan con una sospecha clínica basada en la historia que tiene el paciente en su anamnesis que comúnmente se relaciona con el desarrollo de dolor torácico retroesternal generalmente opresivo que también puede ser expansivo o tipo ardor irradiado a cualquier parte por encima del ombligo y por debajo de la mandíbula. Pero en otras ocasiones el paciente puede tener dolor solo en las zonas de irradiación o presente de otros síntomas cardiovasculares como disnea, síncope o palpitaciones. Una vez tenemos este cuadro clínico se debe realizar un electrocardiograma dentro de los 10 primeros minutos de ingreso del paciente a urgencias y se debe demostrar necrosis miocárdica mediante el aumento de troponinas por encima del percentil 99, o sea por encima del máximo control normal que tiene el reactivo usado de referencia. Cuando hay dudas se pueden repetir las troponinas y demostrar un aumento de más del 20% del valor inicial también es confirmatorio el diagnóstico de infarto. Desde el punto de vista pronóstico utilizamos o recomendamos la realización de la escala de Grace y de la escala de Kirin para definir un riesgo de mortalidad en los primeros 30 días del evento. Una vez hacemos el diagnóstico de infarto inicialmente debemos iniciar un tratamiento antiplaquetario con aspirina, una dosis inicial de 300 miligramos masticados y tragados y posteriormente 100 miligramos al día, el uso en la mayoría de pacientes del otro antiplaquetario tipo clopidurel, frasurero, quicardelol y después el inicio de anticoagulación que se puede realizar con enoxaparina o con heparina no fraccionada. Con la realización del electrocardiograma estos pacientes deben ir a la realización de una angioplastia primaria si tenemos un infarto con elevación del ST que está dentro de las primeras 12 horas del inicio de sus síntomas o cuando persiste más allá con síntomas de inestabilidad eléctrica, descompensación hemodinámica o persistencia de la angina. En los pacientes en los cuales no cumplen estos criterios se puede diferir la realización del cateterismo dependiendo nuevamente del desarrollo de complicaciones arritmicas, hemodinámicas o detección de isquemia por día no invasiva. La mayoría de estos pacientes deben tener además el uso de beta bloqueadores, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y en caso de persistencia del dolor la utilización de opioides para el manejo del mismo. Por otra parte en los pacientes que tienen infarto con elevación del ST pero que no se puede realizar del cateterismo para angiotensia primaria, la alternativa de manejo será con terapia fibrinolítica para poder producir una adecuada repercusión de la arteria reaccionada con el infarto. Finalmente quiero invitarlos a consultar el texto completo del ST en la página web del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!